Trayectos cruzados, caminos entrelazados, decisiones que tomas buscando lo deseado. Reflexiono, sigo andando por senderos bifurcados, unos copes, nueva puerta, además quedaron cerrados. Observa mientras vives tanto bueno como malo, daños y alegrías o defraudos de cercanos. Momentazos que no olvidas que en tu tiempo te marcaron, épocas que en tus recuerdos pudieron quedar grabados. Sucesos que en tu mente llevaron a varias pausas, vueltas a las causas, actitudes que defraudan. Otras que hacen que tus negros se enorgullezcan de ellas, dando a entender que el propósito aún ha visto la frontera. Encontrarás ventanas, pero ¿cuál es la correcta? Arriesgas compadre, no se gana si no apuestas. Si te estancas y te esperas a que alguien coja tu mano, será tarde y se acabó, así que queda en el pasado. Preguntas con respuestas por cada paso que das, las encuentras en tu cara aunque no las quieras buscar. Unas duelen, otras no, pero afrontas la realidad. A contentimientos graves que tendrás que superar. Rimon Shark Podemos llamarlo trayectoria Cada persona va creando su propia historia Y aprendiendo de todos sus errores En eso consiste crecimiento, bro Tienes objetivos, metas a las que llegar Pon enfoque a cada paso para poderlo lograr Medidas y el esfuerzo tiene valor en tus actos Y el sentido aunque lo mires dirá donde irás parado O ten esa visión que hasta entonces fue imposible Ese avance inesperado con el que no habías contado Aquel punto de partida que ha merecido la pena Serás lo que quieras pero solo si te entrenas No te olvides de cercanos que prestaron su atención Pienso en ellos en consejos después de una grabación Te giras, te das cuenta de que nunca estarás solo De que siempre estará ahí y a tu lado, codo a codo Futuro que planteas con paciencia Tanto que hago es una misión que te ronda Que tu cuerpo tiene al lado Direcciones a todas partes en desorden Darás todo lo que tienes por saber lo que se esconde Constante movimiento, gasto lo que mejor hago El terreno cabalgado que yo mismo he ido creando La cumbre no está lejos pero tienes que creer En la evolución que hagas, eso define crecer La cumbre no está lejos pero tienes que crecer La cumbre no está lejos pero tienes que crecer